A portas del mensaje presidencial, ¿qué anuncios esperan las regiones de la última cuenta presidencial de la presidenta Bachelet? Salimos a preguntarle a pescadores, vecinos y comerciantes del norte y sur de Chile. Las lluvias podrían generar millonarias pérdidas a los agricultores de Atacama. Tres millones de cajas de uvas están en riesgo y con ello se podrían perder también 1.200 puestos de trabajo. Antofagasta, La Araucanía y Coquimbo registran las mayores alzas de desempleo en el país. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Por primera vez en 92 años, la cuenta pública presidencial no se realizó el 21 de mayo. Para este jueves, el Congreso tendrá 900 invitados y un riguroso operativo de seguridad. La marcha autorizada comenzará en la Plaza Sotomayor hasta la calle Freire con la avenida Pedro Montt, a cinco cuadras del Parlamento. Y las clases fueron suspendidas. La última cuenta pública de la presidenta Bachelet tendrá mucho de balance de estos tres años de mandato, pero ¿qué anuncios vendrán? Salimos a preguntar a la gente de las regiones que esperan del discurso presidencial. Y Cintia Lara nos cuenta qué expectativas tienen los chilenos. Es la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Quedan nueve meses de su gobierno y este mensaje presidencial estará marcado por el balance de estos tres años de mandato. Es un día donde se pondrán en perspectiva todos los logros alcanzados en este gobierno de la presidenta. ¿Pero qué esperan los chilenos de esta cuenta pública? La verdad de las cosas que ya perdí todo, la esperanza. No puede anunciar mucho porque lo que se anuncia, digamos, es todo ficticio. Espero que se sigan acentuando las reformas que se han hecho. Los temas son variados y las demandas vienen desde todo Chile. Falta de especialistas, largas listas de espera y construcción de hospitales destacan en salud. En educación la gente pide que la gratuidad sea una realidad para todos en la educación superior. Yo creo que sea algo positivo para la educación especialmente. Tengo un hijo en la universidad. Me gustaría que la gratuidad saliera completa porque él fue beneficiado pero como una tercera parte. Este va a ser un discurso de ausencia de discurso de lo que no se dijo. Lo que no se dijo es qué hacía el gobierno de la nueva mayoría respecto de la obligación que tenemos como país de devolverle al Estado la responsabilidad educativa, por ejemplo. En materia económica desean mayor reactivación, un desarrollo a largo plazo, mejoramiento de los empleos y anuncios para la tercera edad. Ojalá que Bachelet dé más empleo. En económica, la construcción sobre todo que está como estancado y para los trabajadores algo relacionado con la AFP también. El mejor anuncio que voy a hacer es mejorar el asunto de la AFP. En el mensaje esté incluido a los bonos a los ancianos. El gobierno tiene que dar señales de confianza de tal forma de poder repavimentar el camino que necesitamos para que los inversionistas lleven a cabo sus inversiones. Los vecinos también esperan mayor seguridad. Se cae toda la delincuencia. Yo creo que arreglando lo de la delincuencia, las cosas mejorarían. En la Araucanía, los gremios de camioneros piden un plan de seguridad por los ataques incendiarios. A mí me gustaría todo mejoramiento y que se tranquilice lo de la Araucanía. Ojalá que se manifieste referente a los atentados terroristas que para ella no lo son. Seguimos con medidas paliativas, seguimos atacando las consecuencias del terrorismo, pero no nos damos el tiempo para atacar el origen del mismo. Por primera vez después de 92 años, la cuenta pública presidencial no se realizará el 21 de mayo y existe un riguroso operativo de seguridad en Valparaíso y en las cercanías del Congreso donde llegarán 900 invitados. Hay una marcha autorizada que partirá a eso de las 10 de la mañana desde la Plaza Sotomayor hasta la calle Freire con avenida Pedro Mon, a cinco cuadras del Parlamento. Las clases fueron suspendidas para evitar mayor congestión en las calles. Son parte de los detalles que tiene la última cuenta pública del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esta es una lamentable noticia para una región que es conocida por su producción de uvas, pajarete y pasas. Más de 3 millones de cajas de uvas se podrían perder en Atacama por culpa de las fuertes lluvias caídas en la región el 13 de mayo. La Asociación de Productores del Valle de Copiapó explicó que 2.500 hectáreas sufrieron daños. 1.200 corresponden a uvas de mesa. Y eso equivale a 54 millones de dólares en pérdidas y pone en riesgo 1.200 puestos de trabajo. Holbe Televisión con esta nota. Una reunión ampliada sostuvieron autoridades de gobierno encabezadas por el intendente Miguel Vargas con agricultores del valle agrupados en la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y la Junta de Vigilancia del Río, con el fin de lograr una rápida recuperación de la agricultura local. En la oportunidad se resaltó la necesidad de intervención de la cuenca y mejoras en los sistemas de regadío para evitar daños estructurales en nuevas crecidas del curso. Trabajar rápido, trabajar entre todo, apoyarse, meter más aquí en el río, recuperar la caja del río, como se dijo muy bien ahí a rajatabla, como lo dijeron, pero hacerlo rápido. Porque estamos en un año que puede ser lluvioso, que van a seguir las lluvias, que hay un embalse lleno y que hoy día el agua, en vez de ser una alegría, se nos está transformando en una dificultad a causa de que no hemos hecho las pegas correspondientes entre público y privado. Si al final el problema es que nos olvidamos, que el río hay que respetarlo y que el río es parte de nuestra ciudad y como tal tiene que siempre estar despejado. La disposición del privado ha sido siempre a colaborar, pero yo he sentido hasta ahora un Estado muy lejano, un Estado que en definitiva no saben los privados qué está haciendo el Estado ni el Estado sabe qué está haciendo el privado. Yo creo que acá llegó el momento de ponernos de acuerdo, llegó el momento de actuar en conjunto porque en definitiva es la única manera. Debido al frente de lluvias que azotó la región el 12 de mayo, la suma de afectados según la evaluación realizada por la Seremia de Agricultura es de 1.000 productores agrícolas y 2.200 hectáreas dañadas. Hemos dicho acá que vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar rápido con apoyo al sector a través de los instrumentos que tiene la Comisión Nacional de Riego, a través de los apoyos que van a emanar desde el propio gobierno regional a partir del convenio que tenemos gobierno regional Comisión Nacional de Riego, que ya operó para el aluvión que tuvimos a principios de este año en la localidad de Choyay, donde destinamos 200 millones de pesos para un concurso rápido. Algo similar queremos hacer también a partir de estos inconvenientes. Todos los campos que sufrieron las bajadas de aguas desde las quebradas sufrieron la destrucción de las matrices de riego tecnificado, pues en el valle la gran mayoría del riego es por goteo. Lo que es riego por aguas superficiales está totalmente colapsado. Los sistemas de canales y bocatomas de reparto hoy no existen, pues se las llevó el río. Hay que volver a habilitar la cuenca del río y habilitar las compuertas de reparto de los comuneros. En la zona existen nueve distritos de riego y todos resultaron dañados. En la región del Bío Bío, un conductor murió arrollado por el Bío Tren. Esto ocurrió en la comuna de San Pedro de la Paz. Las medidas de seguridad de la línea no funcionaron. Un video que captó el momento del accidente muestra que las barreras estaban levantadas y el banderillero, que debe alertar de que se aproxima el tren, estaba dentro de la garita. TVU, Universidad de Concepción, con esta nota. Un nuevo accidente sumó el Bío Tren, que esta vez venía desde Coronel a Concepción. Un hombre identificado como César Rodríguez murió tras chocar su camioneta con la máquina de pasajeros. En el lugar se está trabajando para realizar todas las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad de cada uno de los participantes. Una cámara presente en la ruta 160 captó el momento exacto del accidente de tránsito, a la altura de Lomas Coloradas. La camioneta, conducida por César Rodríguez, viró con luz verde hacia las empresas presentes en el lugar, sin percatarse que venía el Bío Tren impactando con la máquina y un poste de energía. Muy peligroso. Demasiado, no tiene las puras barreras, pero de repente está de arriba, está de barrera. Desde Ferrocarriles del Sur, a través de un comunicado, aseguraron que el cruce no les pertenece, debido a que es particular, por lo que las empresas en la zona deben poner barreras y contar con los banderilleros correspondientes. Pero al momento del cruce de la camioneta, las barreras estaban arriba y el encargado de bajarlas no estaba en la vía. Hay muchas especulaciones, por lo que se ha comentado. Nosotros como empresa nos estamos interiorizando en definitiva qué es lo que pasó, cuál fue la causa básica del accidente en este caso. Este hombre lleva 12 años trabajando en el cruce. No nos dio su nombre, tampoco conocía muchos detalles, pero aseguró que siempre hay una persona a cargo de subir y bajar la señalización. Hay muchas radios que nos comunicamos con la cruzada de allá al frente y con la otra. Entonces él nos dice, nos comunica a nosotros, viene tren o va tren. Si usted se fija en la garita, se nota que alguien se asoma tras el accidente y luego vuelve a ingresar a la misma. Todo en materia de investigación, por ahora. Es complicado porque la visibilidad es poca, pero por eso que yo les he explicado, al final depende de la precaución del que va manejando el vehículo más liviano. No, las barreras estaban arriba. Las dos barreras estaban arriba, por eso le estoy diciendo que el guardadía no estaba haciendo su trabajo. Todas las grandes ciudades que tienen servicios ferroviarios requieren la máxima diligencia de las autoridades que están a cargo de la implementación de esos servicios, pero también el máximo de prudencia de las personas que convivimos con esa zona. Habría sido bueno conocer si estos pasos particulares son fiscalizados y si se verifica que estén las condiciones de funcionamiento, pero a través del comunicado de FESUR no fue posible establecerlo. Este conductor sostuvo que el semáforo ayuda más en el paso ahora, pero el mismo semáforo lo detuvo quedando por unos segundos con el camión sobre toda la línea férrea tras cambiar rápidamente. La verdad que es feo. ¿Por qué siendo una ciudad tan progresista, que se supone que es la capital minera, como está catalogada, haya problemas de desempleo? Yo creo que es por todo el asunto de la minería, que han cerrado varias empresas y eso ha aumentado el desempleo. Malo. Siendo Antofagasta, la región de Antofagasta, con tanta minería, me parece muy malo. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Ciudades del norte de Chile Arica Iquique Antofagasta Calama Copiapó Coquimbo La Serena San Antonio San Antonio San Felipe Los Andes Viña del Mar Valparaíso Me Conecto Me Conecto para Aprender es un programa del Ministerio de Educación que acerca la tecnología y apoya el desempeño escolar de todos los estudiantes de los establecimientos de educación pública que cursan séptimo año básico. Cada alumno recibirá un computador y una banda ancha móvil por un año. Infórmate en tu escuela o en meconecto.minaduc.cl La reforma educacional está en marcha. Todos por Chile Ministerio de Educación Gobierno de Chile